¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal. Bueno, les traemos el avance del siguiente episodio, que será la segunda etapa, la etapa de 8 atletas, buscando a los 6 mejores. Ya hemos visto la salida de Horacio y de Anissa a manos de Kelvin y Katherine, respectivamente. Y bueno, parece que esa buena racha de ellos dos va a continuar en este episodio, que va a ser por la primera inmunidad en la etapa de 8 atletas en estas semifinales. Y bueno, también vemos que Wilmary, pues bueno, está muy conmovida por la salida de Horacio. Así que vemos qué podría ocurrir en este nuevo episodio. Cada vez está más cerca la gran final, que por cierto, habíamos comentado en un vídeo anterior que se decía que sería completamente azul y eso está confirmado. Es decir, dos atletas de lo que fue el team contendiente son dos finalistas. Ya platicaremos en un vídeo posterior quién se dice que podría ganar. Bueno, vamos a ver este circuito, circuito de mar y tierra, donde se estará jugando por la primera inmunidad de esta etapa de 8 atletas. Se dice que va a ser un juego muy interesante. Vamos a ver a Susana, a Katherine de destacar. Sin embargo, se habla que Katherine sería quien estaría ganando la inmunidad por parte de las mujeres. Por eso comentábamos que continuaría su buena racha después de dejar fuera a Anissa, que hubo ahí choques y confrontaciones importantes entre ellas dos. Y después, en esta parte del rompecabezas, vemos que el vaquero se confunde. Wilmary lo corrige para que vaya al lugar que le corresponde. Bueno, pero a pesar de estas confusiones, pues se dice que Kelvin sería el ganador de la primera inmunidad. Así que Kelvin y Katherine serían los ganadores, de acuerdo a las versiones que hay de esta primera inmunidad en esta etapa de 8, por lo que continuarían su buena racha rumbo hacia ese camino de la gran final. Así que, ¿qué les parece? Como han visto todo, les ha gustado lo que ha ocurrido. Y también vamos a ver en el circuito, pues, un incidente que tiene Wilmary, que todo parece indicar que afortunadamente no pasa a mayores. Así que, segunda etapa, primera inmunidad para Kelvin y Katherine. Y la final, les decía, se dice que es completamente azul. Esperamos comentarios, quédense al canal. Hasta el próximo video.